Soluciones a su servicio Las personas con discapacidad Especialmente aquellas que no se pueden levantar de su cama Que no pueden salir a compartir de un ratico de esparcimiento El objetivo de nuestra gestora social Angie Rincón Es que toda la oferta de la gobernación También lleguen a estas personas Llegarles a sus casas, motivarlos, acompañarlos en esta situación en la que estamos viviendo Queremos llegar a las casas con toda la oferta que tiene la gobernación del Guaviare Desde la Secretaría de Cultura, el INDER, Educación, desde todas sus áreas Entonces allí con todo el cariño y el amor de parte de la gestora social y nuestro gobernador Heider Palacios De esta manera se incluye, se involucra personas que por lo general son discriminados Por su debilidad, que no pueden salir, que no pueden participar Entonces tenemos que llegar a ellos Llegar a esos lugares donde no son visibles Heider Palacio, gobernador, soluciones a su servicio